Con ciertos protocolos aquí en el ECO, porque recordamos para los que nos escuchan, antes el desayuno al invitado lo teníamos al lado, aquí a nuestra izquierda. Por un tiempito lo tenemos un poquito más lejos. ¿Cómo está la pandemia desde el punto de vista de la salud mental, Santiago, a esta altura? Yo creo que también, más allá de que contextualmente vemos que está como todo más relajado, de hecho estoy acá hoy, hay como ciertas consecuencias que todavía se van viendo y que va a faltar un tiempo para que la gente llegue a un estado de normalidad, para llamarlo. Obviamente normalidad, siempre hubo trastornos emocionales, ahora la pandemia le ha subido un poco el volumen, supongo. Sí me parece importante que nos tratemos de manejar de acuerdo al contexto donde estamos viviendo ahora, si tenemos un poco más de flexibilidad, tomar las medidas de seguridad pertinentes, pero relajados. Hay gente, perdón Santiago, hay gente que todavía, digamos, tiene mucho temor, pese a estar vacunada o pese a, digamos, a seguir cuidándose, pero todavía se de gente mayor que le cuesta mucho salir. Hay un paquete, para llamarlo así, de trastornos que tienen que ver con la ansiedad, principalmente, que todavía no han podido flexibilizar mucho. Pacientes míos en el consultorio se ponen alcohol en gel cuando entran, entre medio y cuando se van, aunque parezca una conducta chiquitita, esa mini conducta la hacen todo el tiempo. Multiplicar a alguien que se pone alcohol en gel en una hora tres veces, multiplicar en el día, estamos hablando más de 30 a 50 veces. Y así con una conducta pequeña, y así hay un montón. No son la mayoría, pero hay un target de personas que siguen con niveles de alerta altas a medias. Y paralelamente está, bueno, la otra situación, aquellos que lo dan como algo absolutamente superado, y que, bueno, volvieron a lo anterior, digamos. Bueno, como uno siempre va a decir, los extremos nunca son buenos, la flexibilidad psicológica, que me parece que es lo que uno busca para que la gente pueda aprender, no va ni para los extremos, ni para totalmente relajados, ni para los extremos, ni totalmente controladores. Hay que buscar un sendero del medio. Santiago, ¿y qué crees vos, digo, más allá de estas patologías que, bueno, todavía se perciben, no? No sé si la palabra es correcta, es patología, trastorno. Para algunas personas tienen trastornos, algunas personas tienen vulnerabilidades, algunas tienen sistema de amenaza alto, algunas personas están bajoneadas, preocupadas, porque eso también es un tema. Uno puede hacer foco en lo que sería ansiedad, que tiene que ver con amenaza, pero también hay otra emoción que la pandemia ha generado, ha subido el volumen, que es estado de ansiedad, pero de tristeza y depresión. La depresión es otro trastorno que aparece. Vos tenés que pensar siempre que las emociones no son malas en sí mismas, sentir ansiedad, sentir tristeza, no es una emoción mala en sí misma, lo que va a generar que sea un trastorno es la cronicidad en el tiempo y la intensidad. Acá estamos hablando de casi dos años con estímulos de amenaza, con problemas económicos, por ejemplo, preocupaciones que hacen que el tiempo también te genere malestar emocional, pérdidas de seres humanos, personas que han estado con problemas graves de salud o estuvieron internados y todavía le han quedado secuelas psicológicas, más allá de algunas secuelas físicas. Es una situación compleja porque tiene que ver con un montón de variables. Correcto. ¿Y qué periodo se puede llegar a extender esto? Evidentemente es algo que no es matemático, digamos, pero ¿qué es lo que se supone? ¿Qué sería más o menos normal? Hoy una de las cosas que la pandemia nos trae, como decíamos, ¿qué nos puede dejar la pandemia? Es aprender que no se puede controlar cosas en la vida, la incontrolabilidad de la existencia humana, y otra variable de importancia es la vulnerabilidad. Hacer futurología no lo podemos hacer, si uno puede ver que parados donde estamos hoy, tomando en perspectiva y teniendo un poco más de esperanza por el tema de las vacunas, porque vienen épocas lindas, porque bajaron los casos, podríamos pensar que nuestro sistema de amenazas y nuestra esperanza tendría a mejorar, salvo que pase una catástrofe, básicamente. Pero siempre tiene que ver con el estilo cognitivo de la gente. Se cayó, me parece una palabra, se cayó WhatsApp, Twitter y cosas, la semana esta, y había gente que te podía pensar que era una invasión extraterrestre hasta que estaba contenta o hasta que se le acababa el mundo. Vos sabés que era un tema que Rodolfo lo había puesto para charlarlo contigo sobre el final y lo sacaste antes. Eso que estás contando, ¿realmente lo percibiste vos? Sí, sí, depende, acá siempre hay que tener en cuenta, influye el contexto donde nosotros manejamos, Argentina, pandemia, como un disparador puede ser que se haya caído las redes sociales, y también importa cómo nosotros procesamos los eventos de lo cotidiano. Esa tiene que ver con vulnerabilidad psicológica, familia, aprendizajes, el contexto donde nosotros nos manejamos, es todo un paquete. Pero esto me parece una pavada, hay gente que está totalmente desregulada con el tema de que no podía conectarse a las redes, no teniendo ninguna urgencia objetiva para resolver. No estar conectados, básicamente. Es como un shock de abstinencia, para llamarlo de una forma. Mucha gente que rodea su vida por las redes y no tiene otra vida más allá de las redes, ¿no? Capítulo aparte para mí. Lo de invasión extraterrestre que parezca un delirio es alguien que me lo dijo, como una hipótesis de su mente. Y no estamos hablando de alguien que esté loco, de un psicótico, sino un muchacho que tiene ansiedad. Y como la ansiedad es trágica y a veces genera escenarios un poco poco probables, aparecen. Pero esa persona cuando tiene ese pensamiento le genera malestar. Bueno, no recuerdo el argumento, pero una persona me comentaba también, digamos, en un estado así similar a lo que vos contabas, ¿no? Sobre una relación que se hacía con el COVID, con la vacuna, con un apagón tecnológico, digamos, toda una especulación de programación, digamos, llamativa. Sí, bueno, a mí me parece que como herramienta psíquica más que útil es aprender a pegarnos a los hechos. No lo que la mente te dice, sino a los hechos. Por ejemplo, yo hoy puedo tener un sistema de amenaza alto porque considero que si salgo a la calle sin barbijo pudiendo caminar libremente me voy a contagiar de manera, no sé, mágica o espontánea. Y apegarse a los hechos es ver. Lo que dice en el Ministerio de Salud, lo que dice acá el municipio, ver el diario, fijarte en los casos que hay, eso es apegarse a los hechos. Es para calibrar un poco la emoción. Generalmente cuando uno tiene emociones altas, sea la emoción que sea, no está muy apegado a los hechos. Esto que yo digo, que apegarse a los hechos es porque pasó algo en el sistema que falló y no hubo Instagram. Eso es un hecho. Ver que nos invaden los extraterrestres es una interpretación distorsionada de la realidad. Clarísimo. Seguimos charlando en el próximo bloque está el licenciado Santiago Pistone. ¿Querés dejar alguna pregunta? El tema de las redes y el apagón de redes y lo que ha provocado es impresionante. Las consecuencias que tuvo la desconexión digital del otro día, a ver si se fue potenciado por lo que nos había dejado ya la pandemia, esa debilidad que, bueno, hacemos referencia a esa vulnerabilidad. Yo no tengo datos así como muy fuertes, ¿no? Pero obviamente la desconexión ha hecho que la gente se vaya conectando por otras formas. Me parece que Instagram, WhatsApp, bueno, todos los tipos de redes que hay deben haber aumentado un poco el consumo. Y siempre, bueno, yo soy conductista, para mí toda conducta tiene una función, que es una vulnerabilidad básicamente para reforzar o una necesidad. La gente que se conecta está tratando de satisfacer una vulnerabilidad personal o una necesidad. Esos serían como los dos grandes núcleos de lo que uno ya se conducta. Cada uno va a tener que ver si lo que está haciendo las redes es saludable a mediano o largo plazo. A mí me parece que no, que hace que nos desconectemos con lo que es la vida en sí mismo, que perdamos vínculos sociales y básicamente lo que uno también puede ver es la dificultad para interconectar socialmente. A ver, ¿por qué? Porque se ha perdido un poco la conexión. Ahora es de, hola, ¿qué tal? ¿qué haces? Y uno ve como dificultades para poder interaccionar con gente. Te pongo un ejemplo chiquitito. Ahora con el tema de la facultad para dar exámenes finales y eso, les cuesta un montón a los chicos dar un examen final en frente de alguien. No tienen el repertorio, muchos, de conducta, que es defender una idea, argumentar, tener palabras técnicas. Y esto también se hace porque no le falta fluidez, ni hablar si quieren invitar a una señorita o a alguien a salir o viceversa. Falta habilidad social, como se dice técnicamente. Qué bárbaro, ¿eh? Qué situaciones. Y algo de lo que preguntaba Rodolfo también. Bien, la pandemia y todo esto que pasó y que todavía no ha terminado de pasar, ¿nos deja más vulnerables? Necesitamos un periodo de recuperación. Hablo de salud mental, obviamente, ¿no? ¿Nos deja más vulnerables? ¿Nos puede dejar con consecuencias a largo plazo? Depende de la vulnerabilidad de la gente y también me parece que es importante, cuanto más rápido uno tome cartas en el asunto, lo que sería detección precoz y tratamientos que apenas aparecen. Eso va a garantizar un poco más que el cuadro no evolucione. La gente, no lo puedo llamar que se cuelga la gente, pero muchas personas insisten en hacer cosas que no funcionan hasta que en algún momento explota la situación y hacen una consulta por desborde emocional extremo. Y las emociones te van avisando siempre. Es como un termostato la emoción. No hay que esperar a que te explote el termostato. Vos con un nivel de malestar 5, digamos de 1 a 10, 5 por 2 meses, y yo haría una consulta en el lugar donde parezca pertinente para por lo menos prevenir y si vos agarrás rápido los trastornos, problemas, para llamarlo de alguna forma, si no son trastornos emocionales, y lo resolvés más rápido. A ver, acabaste de dar así rápidamente una especie de receta para saber cuán mal estamos o si debemos consultar o no. Vos le pusiste, al malestar, un número. Lo primero que hay que tener en cuenta es tener un registro emocional. Dónde sentir la emoción es en el cuerpo. Es una sensación física, es como una electricidad. Después le ponés un nombre, tristeza, ansiedad, irritabilidad, culpa, vergüenza. Son las cinco principales. Que vos sientas un día, dos, emoción alta, y bueno, no está mal porque te puede haber pasado un evento. El tema es cuando esa emoción se registra por un tiempo determinado. Pongámosle, para poner un tiempo arbitrario, es mucho, pero pongámosle dos meses, cinco de malestar continuo, si es más arriba de cinco, ya te va a dar más malestar. Y bueno, ahí tendrás que hacer alguna consulta, por lo menos ver, si no haces una consulta de un profesional, ver de tu ambiente, si hay algo que puedas modificar. Y esto es una parada, pero por ejemplo, si vos te ves que estás cansado porque estás laburando mucho, la gente, en lugar de frenar la cantidad de horas, te las acelera. Si vos estás trabajando diez horas y estás desbordado, haz una intervención estructural ambiental, bajás dos horas. Y fíjate a ver qué pasa. No un día. Manténelo un tiempo razonable para que la intervención tenga efecto. Porque acá también hay un tema que tiene que ver con el pensamiento mágico del ser humano que considera que cambiar es fácil y con una o dos intervenciones de 24 horas te resuelve el tema. Cuando te van a ver y dicen, bueno, y en dos semanas voy a estar bien. Y hace 20 años que funcionás igual. Crucemos los dedos y en tres meses podemos cambiar neurobiología del cerebro, hacerte otra conexión. Pero bueno, lo pensamos. Que eso, para cerrar, también está un poco relacionado con el mundo moderno, con las redes, que venden cosas fáciles en cosas complejas como es el cerebro y la vida cotidiana. Repetí lo último, por favor. No, no me salió. Fue importante. Hablabas de las redes y que, digamos, a través de las redes estamos acostumbrados a lo inmediato, a lo rápido. La modernidad. Perdón. Además, siendo que las redes siempre muestran lo lindo, ¿no? Lo lindo que tiene el otro y que yo no tengo, como si el otro no tuviera tristeza y la tristeza es solo mía. Si el otro no me muestra la tristeza en las redes. No debe existir. Vende felicidad. Hay muchos libros, hay muchas teorías de la modernidad, de Occidente, que venden felicidad. Y hay que vender las dos cosas porque en el mundo tenés felicidad y tenés tristeza. Son dos caras de la misma moneda pero totalmente de acuerdo. Las redes te venden un mundo irreal. Muchas veces, ¿no? Hay que mostrar las dos cosas. Pero ahí vende una necesidad, la necesidad de estar feliz, de ser exitoso, de ser lindo. Eso es la modernidad, de que las cosas no salgan bien. Interesante. Santiago, siempre es un gusto charlar con vos y creo que nos sirve a todos. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, gracias por invitarme y bueno, y ojalá que sigamos así como en pleno reacomodamiento psíquico, social, cultural, económico. A veces que ahora vamos a apostar porque las cosas mejor y un poquito mejor. Dios quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. El licenciado Santiago Pistones, psicólogo charlando con nosotros, bueno, sobre los efectos de la pandemia en nuestra psiquis, en la salud mental.